El sorteo número 6074 de Cafeterito de Noche para hoy sábado 19 de febrero nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Rizaralda se ponen en funcionamiento de las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos apostar, su suerte y facilísimo raspa y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos, tenemos el número ganador, es el 3, 4, 8, 8. Son más de 34, 88. Delegado, por favor, me confirme si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a los apostadores en Belalcácer. Recuerden que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.